un saludo gigante para toda la gente linda bienvenidos a www.radiochronos.com.co la emisora que toca el alma un saludo para todo el mundo entramos a la semana bueno ya prácticamente a mitad de mes y entramos esta semana una noche de novilunio noche de luna nueva y es bien interesante esta luna luna del otoño de novilunio esto abre una puerta grandísima pero ya vamos a hablar del tema un buen día para todo el mundo una buena tarde una buena noche no importa la hora en que escucha este programa estamos en la hora de las brujas para todo el planeta tierra para todos los lugares del mundo donde hay una persona que a esta hora está en sintonía iniciamos semana y hay que ponerle motores hay que ponerle ganas hay que ponerle actitud pero no bajan la guardia ante las cosas que pasan en la vida y las cosas que van sucediendo pero piense siempre que absolutamente todo lo que sucede es para mejorar puede que los momentos sean difíciles turbulentos pero de todo lo negativo siempre va a salir algo positivo y que uno es el que define hasta dónde está lo malo y de ahí donde comienza lo bueno el concepto del bien y el mal tradicional que tenemos iniciamos la semana de novilunio semana que abre la puerta a una secuencia mágica lunar el próximo mes de octubre final del año agrícola a venga le cuento a los oyentes que llegan recién a la sintonía nosotros tenemos un error en el calendario el error es mundial todo el mundo incurre cae exactamente en el mismo error por eso a la gente y a muchas empresas ya muchos gobiernos les va re mal si se volviera a sincronizar como debe ser la vida humana con la vida de la naturaleza todo sería diferente mire la secuencia de las estaciones es lo que permite que haya un desarrollo un manejo de absolutamente todo los animales viven de acuerdo con las estaciones menos nosotros los humanos eso es por la babosa de la iglesia no más ocurre que las estaciones tienen una secuencia por ejemplo vamos a entrar en el invierno en el próximo primero de noviembre 31 de octubre final del otoño inicio del invierno que pasa en todo el invierno hasta el 2 de febrero que ocurre en el invierno pues lo que hace la tierra en el invierno es gestar la vida preparar la vida generar la vida por eso llega y se cubre con esa capa de hielo de nieve todo como que se calma que hacen todos los animales en invierno gestar la vida que hacen las plantas gestar la vida trabajar durísimo la naturaleza trabaja durísimo en el invierno pero muy duro todos los animales están preñados la tierra está preñada de vida la siembra todo la tierra necesita calma en el invierno para trabajar interiormente gestar las cosas nuevas está fecundada de la vida en el invierno que hacemos los humanos en el invierno nada descansar salir a vacaciones celebrar gastar la plata y hacer celebraciones esperar que llegue el nuevo año y el año comienza a terminar al 15 de noviembre pasa todo el final de noviembre todo el mes de diciembre todo el mes de enero y a duras penas en febrero medio se empieza a mover el humano y qué ocurre allí que estamos desfasados con la naturaleza la naturaleza en el invierno está gestando toda la vida es la fecha donde más trabaja la naturaleza qué pasó en la primavera en la primavera hasta ahora nosotros comenzamos a medio pensar en trabajar a mirar qué vamos a hacer todo el año siguiente como que miremos a ver qué va a pasar qué va a suceder mientras que la naturaleza que hace en la primavera parir empieza a darle vida a todo lo que gesto en el invierno entonces la naturaleza en la primavera empieza a liberar toda esa energía y es cuando empezamos a ver que todo florece nuevamente las aves nacen los animales están pariendo por todo lado están pariendo los animales y la misma naturaleza se abre no y entrega toda su creación su obra que hace el humano en la primavera está pensando hasta ahora qué va a hacer en qué va a trabajar que va a construir totalmente desfasados pero totalmente desfasados de la naturaleza llega el verano donde la naturaleza dice ya se entregaron las cosechas ya nacieron todos los animales ya hay abundancia de absolutamente todo y les permite hasta el punto más alto del verano disfrutar de toda esa abundancia al final del verano la naturaleza comienza a pensar qué hacemos nosotros en verano divertirnos bailar rumbear salir broncear nos irnos a las playas pasarla rico deliciosísimo pero también descansamos en el invierno entonces como que a ver espera un momentico ok en el punto más alto del verano la naturaleza dice bueno aquí se acabó la historia la buena parte se acaba la fiesta entonces cuando la naturaleza dice aquí viene el filtro los que van a pasar al otoño solo van a pasar los mejores que va a pasar para el otoño los que han trabajado los que tienen semillas los que han hecho algo los que tienen la mejor genética los que están mejor preparados mejor adaptados solamente va a ser lo mejor best to best lo mejor de lo mejor entonces llega el cruel verano el final del verano es cruel los débiles se mueren los que no sirven se mueren lo que no funciona se acaba lo que no se necesita se transforma de la naturaleza dice bueno mira que quedó todas las cáscaras que dieron la vida de la la cosecha las semillas entonces todo eso hay que convertirlo en nutrientes llegan los incendios forestales empieza todo a convertirse en ceniza otra vez y nutrientes para la tierra mientras tanto se está filtrando se está purificando las especies se está purificando la semilla y ya hacemos nosotros en el verano que es cuando deberíamos pensar que vamos a tener que vamos a sembrar no lo hacemos cuando llega el otoño la naturaleza limpia viene la escoba de la naturaleza que es una simbología con la escoba de las brujas barre limpia llegan los vientos que limpian absolutamente todos los desastres preparándose para la lluvia entonces en ese momento es cuando llega la lluvia de agosto de septiembre empapa la tierra la tierra estás en celo en ese momento la tierra se abre está en celo y empieza la fecundación por eso en los próximos días vamos a tener en el mundo ese llamado a la naturaleza con todas las especies a fecundar a atraerse a generar la nueva vida y la tierra misma generar la nueva vida y empieza a ocurrir el milagro de la vida entonces la tierra se preña en el otoño bien comienzo de el invierno se cierra igual que pasa con todas las hembras igual y tico y vuelve y se inicia el ciclo pero el humano cambio las reglas de juego nosotros estamos desfasados de las estaciones pero muchísimo algunos países en algunas partes del mundo por ejemplo en eeuu en países nórdicos en europa el norte de europa en algunas partes del centro de europa se habla muchísimo es de las estaciones no se habla del almanaque ni se habla de los meses ni el famoso calendario gregoriano ni nada de esa vaina que se inventó la iglesia entonces allá se habla vamos a hacer esto en el otoño vamos a hacer esto al inicio del otoño vamos a hacer esto en el final del otoño vamos a hacer esto al inicio de la primavera en la primavera al final de la primavera voy a viajar regreso cuando empiece el verano regreso cuando estemos en verano regreso al final del verano así se trabaja porque era la forma como los campesinos en la antigüedad utilizaban las estaciones para mirar la siembra el cultivo la cosecha los negocios las compras las ventas las adquisiciones hasta la ropa así funcionaba en la antigüedad los campesinos y sobre todo la gente que vivía en el norte del mundo pues simplemente trabajaban de acuerdo con la naturaleza las celebraciones de la vieja cultura celta que ha sido combatida por la iglesia como algo demoníaco pues lo que hacían los campesinos era en las noches del fin del otoño alistar todas las herramientas las redes todo lo que habían utilizado durante el año de trabajo y hacían las grandes celebraciones del samhain y quemaban absolutamente todo eso todo lo viejo hacían lo mismo que la naturaleza con los fuegos forestales quemaban todo 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 para darle gracias a la pachamama y se preparaban entonces conseguían madera conseguían hilo conseguían pita o lo tenían que tejer o las lanas y se preparaban con absolutamente todas las cosas para durante el invierno dedicarse únicamente a fabricar ellos no se quedaban en las noches invernales mirando por la ventana caer la nieve ni se quedaban encerrados en una casa sintiendo el peor de los fríos y ahí aplastados durante todo el invierno pero para nada se dedicaban a que a construir arreglar a reparar a fabricar a producir hoy en día hay muchísimas empresas de japón y de china que contratan muchísimas personas en la época invernal estos grandes barcos que eran petroleros y ahora son fábricas entonces china dice bueno ya va a contratar aquí cinco mil empleados y nos vamos a poner a fabricar ropa nos vamos a poner a fabricar textiles nos vamos a poner a fabricar productos camisas camisetas camisetas buzos zapatos absolutamente todo en el invierno que es lo que va a estar listo para vender en la primavera y muchas empresas así lo hacen hay muchas empresas que trabajan con las estaciones pero la mayor cantidad de seres humanos no entonces qué pasa que hay un desfase en la acción del humano con la naturaleza trabajamos cuando no debemos descansamos cuando no debemos producimos cuando no debemos y cosechamos cuando no debemos y eso hace que el mundo vaya al revés si nosotros estuviéramos de acuerdo con la naturaleza septiembre no sería el mes noveno sería el mes séptimo octubre sería el mes octavo noviembre como lo dice su nombre sería el mes noveno y diciembre como lo dice su nombre sería el mes décimo porque eran diez meses y el año se terminaba en el décimo mes en el último día del décimo mes se termina el año estacional o el año agrícola entonces a partir del comienzo del invierno donde la tierra está produciendo la vida comienza el año agrícola eso es cuando estamos en sincronía con la naturaleza pero como no lo estamos porque el emperador augustus se llenó de celos del emperador julius y ellos dijeron no pues vamos a hacer lo de los romanos y lo de los griegos y nos vamos a eternizar en el calendario y entonces a lo chambón como ha sido todo lo que hace la iglesia a una chambonada a lo machetero a lo mentiroso a lo que trunca todo pues se metieron julius y augustus y corrieron dos meses les importó un carajo hoy con las ciencias científicos y una cantidad de gente ojalá alguien que escuche este programa empezara no a ayudar a hacer ese comentario queremos cambiar este almanaque equivocado igual que el uso horario todo eso es cosas que ha hecho la iglesia en esa en esa actitud de imponer cosas a lo chambón sin estudiar sin analizar sin investigar el meridiano de grumish que marca la hora cero del mundo pues en este momento pasa por londres y ese meridiano cero ok pero eso se lo trajo la iglesia porque porque la iglesia no le gustaba el meridiano de alejandría que pasa por egipto los egipcios colocaron el meridiano no me salgo del tema es complemento los egipcios colocaron el meridiano alejandría que atraviesa toda alejandría por áfrica porque es el único meridiano que divide la tierra en partes iguales de los continentes entonces donde la misma cantidad de tierra hay al norte la misma cantidad de tierra y al sur la misma cantidad de tierra y al este y la misma cantidad de tierra al oeste el meridiano de alejandría dividía la hora cero y eran partes iguales es como el día y la noche pero pero como la iglesia se sintió corrida con el tema dijo no pues vamos a cambiar eso y vamos a dejar esto aquí porque esto es de dios entonces toda esa cantidad de conceptos equivocados de la iglesia pues desfasó completamente pero nadie lo obliga nadie le impone si usted quiere como hace hoy muchísimas personas en el mundo si usted quiere seguir el almanaque pues siga el almanaque enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre noveno mes pero el mes séptimo octubre octavo mes pero mes décimo noviembre noveno mes pero mes onceavo diciembre décimo mes pero mes doceavo y aquí meten la cucharada muchísimos astrólogos de esos astrólogos de mentiras que definitivamente este planeta sí qué cosa como los astrólogos se les ocurrió hacer lo que decían en roma de los 360 grados de la circunferencia dividido en 30 grados son 12 divisiones sus famosas 12 casas eureka encontramos la respuesta para las cartas astrales y los 12 signos del zodiaco que ahora son 13 pero que realmente son 88 se utilizan 24 pero realmente son 88 las estaciones las galaxias por donde transita la tierra en un año 88 pero resaltaron las 24 que dejó zeus el padre zeus después los romanos sacaron solo 12 pusieron los dioses romanos a a regir cada signo del zodiaco y los avispados inteligentes de los astrólogos y las astrólogas pues muy inteligentes no demasiado exageradamente inteligentes pero con una sabiduría de esas coeficiente mental de lo máximo pues no se dieron cuenta y asociaron los dioses romanos que gobiernan cada galaxia de los griegos con un planeta pero en ningún momento no existe nada en toda la historia la astrología no existe ningún documento donde se ha dado alusión a los planetas no son los mismos dioses romanos una copialina porque es que los romanos eran muy tenaces hicieron una copialina total de los dioses griegos en esa copialina los dioses griegos pues los romanos dijeron no venga un momentico los vamos a llamar con otros nombres nombres de planetas y colocaron los nombres de los dioses romanos que son copialina de los dioses griegos los colocaron gobernando cada constelación y de ahí en adelante los suspicaces astrólogos comieron carreta y de ahí siguieron con el error con la equivocación hasta el día de hoy donde todo el mundo piensa en que quiere ver que le levanten una carta astral todavía la gente come el cuento de eso pero no es no existe es mentira en marte en aries es el dios marte en aries ares en la cultura griega la diosa venus es afrodita apolo júpiter saturno neptuno el dios del mar el mismo poseidón nunca los planetas o sea que su famoso cuento lo digo porque estudia astrología muchos años y de pronto nos dimos cuenta de que eso era una equivocación fatal es un error total un error gravísimo pero bueno todo el mundo sigue todavía creyendo la misma tontería igual que las estaciones igual que los meses y igual que las semanas mire para los que están en sintonía coja una calculadora y en su computador ok tengo una calculadora cuántos son los días lunares 28 días dura la luna normalmente es el periodo lunar pero se considera el ciclo del mes lunar de 28 días cuántas lunas llenas hay en el año 13 lunas llenas multiplique 28 por 13 cuánto le da 364 días la variación lunar el nodo lunar que se produce a lo largo de todo el año produce ese cuarto que hace falta en el arreglo chamboneado de los meses pues son 364 días y un cuarto el año solar pues los de la iglesia es que esta vaina sí es tenaz los de la iglesia se les ocurrió la linda idea de que no pues hagamos una cosa arreglemos esto a lo cerdo si le incomodan mis palabras no me escuche arreglemos esto a lo cerdo a lo chambón pues hacemos que si todos los todos los años nos queda un cuarto de día pues cada cuatro años tenemos un día entonces no vamos a colocar 365 sino de ahí nace el famoso año bisiesto completamos cada cuatro años un día de bisiesto 29 de febrero y de esa forma arreglamos la chambonada otra chambonada más cuando es muy fácil y esto ya vamos diciéndolo desde desde que empezaron los programas de radio hace 40 y pico de años si nosotros utilizamos el calendario lunar son 13 lunas llenas al año simplemente cuente 13 lunas llenas y comience cada lunes con una fase de luna exacta cada siete días son exactos hay mayor sincronía con la naturaleza por favor alguien que diga venga lo voy a voy a intentar voy a sembrar en el otoño a cultivar en el invierno a cosechar en la primavera y a purificar en el verano voy a trabajar sobre el almanaque lunar nadie le impone ok usted que cree que los fabricantes de la moda ellos obedecen a ese calendario absurdo pero para nada porque ellos cuando va a salir la colección del invierno desde el verano están fabricando cuando vas a ir la colección de primavera desde el otoño trabajan casi seis meses atrás que hacen las fábricas de papelería con los cuadernos cuando se sacaban los cuadernos para los estudiantes cuando cree usted que empiezan a fabricar los arbolitos de navidad las bolas de navidad las extensiones de navidad los muñecos de navidad cuando cree usted que empezaron a fabricar todo lo que va a salir a final de este mes para la noche de halloween eso no es de un día para otro eso es programación de un año atrás pero entonces la gente que tiene visión y al tener visión que tiene suerte y al tener suerte que tiene progreso y al tener progreso que tiene una mejor calidad de vida y el que no lo hace así que tiene miseria porque está totalmente desfasado esa tuerca y ese tornillo no encajan por eso siempre va a ser una briega y una lucha a la vida pero si uno aprendiera por sí mismo a estar en armonía con las estaciones a estar en armonía con la luna nadie se lo impide nadie le obliga y hace lo que hace muchísima gente toman del pelo esa vaina pero tienen su manejo de la naturaleza tienen mucha suerte les va muy bien las grandes sectas del mundo todas esas grandes sectas es lo que manejan y es lo que enseñan sólo que allá usted tiene que pagar una cantidad de plata este mismo programa en esas sectas eso equivale como a seis grados tal vez seis escalas y eso hay que pagar una cantidad de plata por cada grado por cada puerta por cada escalón por cada entrada y eso tiene una cantidad de protocolos y frases y son los secretos mágicos que nadie puede conocer y son toda esa cantidad de cosas que le han colocado a ello para que la gente no progrese porque es que se requiere que la gente no progrese necesitamos de los tontos necesitamos de la gente que no tiene espíritu necesitamos de la gente que haga el trabajo sucio y no pelee por eso todo el mundo no puede tener esa información mágica para salir adelante porque porque necesitamos la gente ignorante que le reza a dios que le pide a dios que le proclama a dios y aceptan cualquier cosa para sobrevivir porque piensan que con eso se van a ganar al cielo pues sí eso es lo que pasa por eso los invito no se vaya a ir de la de la emisión del programa le recuerdo que ahora en un ratico pero en un ratico es muy cortico por ahí 15 minutos 20 minutos y ya viene las mentiras de quien las mentiras de la biblia las mentiras de la biblia las mentiras de la biblia las mentiras porque dios no existe gracias a los oyentes que comparten el programa las mentiras de la biblia es que ese libro tiene más mentiras que no tenemos con qué hacer una especie de comparación bien una invitación para todos los oyentes a wicca se agotan las escobas sea está el libro de atracción de la buena suerte se lo recomiendo los invitó fio cuestor la estrella del norte esta es una estrella que le marca el norte siempre que le da un poder para guiarlo de sabiduría que tiene una energía que le indica cuándo la va a embarrar cuando va a cometer un error y le va a ayudar muchísimo para que mantengas como un lado mágico que le ayuda a mantener el equilibrio entre lo que usted quiere lo que usted tiene y lo que puede hacer listo señor sánchez mario en la ciudad de bogotá nos vamos a un pequeñísimo break los dejo descansar un ratito por ahí una media hora unos 40 minutos volvemos con mentiras de la biblia recuerdo todos los oyentes que ahora la programación de radio cronos es rotativa programación rotativa desde la hora de las brujas no importa con eso podemos cubrir todos los usos horarios del mundo en esta madrugada en esta mañana un buen día en españa en asia en italia un buen día para toda europa un buen amanecer en todo el en todo asia un abrazo ya en sidney a toda la gente en australia y bueno todavía buenas noches del día de ayer en otras latitudes allá en eeuu en los ángeles en california y todavía es ayer me gusta este horario porque estamos en el ayer y hablamos también en el mañana genial sí o no ah bueno vámonos para un pequeño break de unos 40 45 minutos siga en la programación de radio cronos y ya regresamos con todos ustedes en mentiras de la biblia ya volvemos